De la primera carta del apóstol San Juan Cuánto pedimos lo recibimos de Dios, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos los mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, en esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios, es del Anticristo, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos hijos de Dios. Quien conoce a Dios, no se escucha. Quien no es de Dios, no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios Te daré en herencia las naciones Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia las naciones. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Te daré en herencia las naciones. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Sabulón y Nestalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, país de Sabulón y país de Nestalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas, vio una luz grande, a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea, enseñando las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curaba, y le seguía multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor Los sacramentos de la iglesia y la oración comunitaria nos otorgan el perdón y la paz, y la oportunidad de participar nuevamente en la obra de Dios en el mundo a través de nuestro trabajo, estudio, familia, amigos, diversión o convivencia con los hermanos. Que el Señor, fuente de todo don y de todo bien, nos lo haga posible.